Se preparan, partieron. Malibu Maile por el lado de los palos en el primer lugar. Por el centro avanza Revolucionario. También lo hace Negro Berrinchero. Poco 30 pasando a la delantera. Segundo va quedando. Negro Berrinchero, tercero se ubica por el lado Román. Centango por el lado exterior. Cuarto Malibu Maile. Giran la curva. Entrando a tierra derecha. Guaguatleta en el primer lugar. Con dos cuerpos de ventaja sobre Negro Berrinchero, tercero Malibu Maile. Cuarto por fuera, Román Centango. Quinto, levántate Bebé en los 400 metros finales. La sexta ubicación para Revolucionario. Va a enfrentar a los 200 metros finales. Guaguatleta en el primer lugar, Malibu Maile. Por el lado de los palos alcanzando. Por fuera lo hace Román Centango. Por el lado de los palos avanza. Levántate Bebé, pasa al tercer lugar. Últimos metros. Mantiene Malibu Maile en el primer lugar. A corta distancia. Levanta a TVB en pareja por el lado interior. Y saca ventaja desde después. Aumenta medio cuerpo. Un cuerpo en los últimos metros. Y gana, levantate Bebé. Segundo Malibu Maile. El tercer lugar es para Román Centango. Cuarto, Revolucionario. Quinto, Quinto Demar. Sexto, Tordilla de Oro. Séptimo, Negro Berrinchero. Último lugar es Guaguatleta. 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 Y título grande. Décimo, tercer compromiso de la tarde. Y el triunfo del número siete. Levanta a TVB. Con la yoqueta Lexley González. Camino ser de primera. Para el corral de Jorge Araneda. Número siete en el mandil. Y el dividiendo de ocho con noventa para la Amazonas. Segundo el uno. Malibu Maile. Tres con veinte. Estaba jugado. Tercero diez. Román Centango. Dividiendo de ocho cincuenta. Décimo, tercera carrera. Primero el siete. Levanta a TVB. Segundo el uno. Malibu Maile. Tercero el diez. Román Centango. Cuarto el tres. Revolucionario. Quinto el cuatro de Mars. Ya nada por un cuerpo. El tercero un cuerpo. El cuarto tres cuerpos y medio. El tiempo un minuto. Ocho segundos y treinta y tres centímetros. Se preparan. Partieron. Malibu Maile por el lado. Los palos en el primer lugar. Por el centro avanza Revolucionario. También lo hace Negros Berrinchero. Guaguatleta pasando a la delantera. Segundo va quedando. Negros Berrinchero. De cero se ubica por el lado. Román Centango por el lado exterior. Cuarto Malibu Maile. Gira en la curva. Entrando a tierra derecha. Guaguatleta en el primer lugar. Con dos cuerpos de ventaja sobre Negros Berrinchero. De cero Malibu Maile. Cuarto por fuera. Román Centango. Quinto. Levántate Bebé. En los 400 metros finales. La sexta ubicación para Revolucionario. Va a enfrentar a los 200 metros finales. Guaguatleta en el primer lugar. Malibu Maile. Por el lado. Los palos alcanzando. Por fuera lo hace Román Centango. Primero lado. Los palos avanza. Levántate Bebé. Pasa al tercer lugar. Últimos metros. Mantiene Malibu Maile en el primer lugar. A corta distancia. Levántate Bebé. Empareja por el lado interior. Y saca ventaja de pescueso. Aumenta medio cuerpo. Un cuerpo en los últimos metros. Y gana. Levántate Bebé. Segundo Malibu Maile. El tercer lugar es para Román Centango. Cuarto Revolucionario. Quinto de Mars. Sexto. Tordilla de Oro. Séptimo Negro Berrinchero.